Estamos aquí en Puerto Rico, ya tú sabes. Encerrado, ¿y usted? Pláticas en tiempos de pandemia, un espacio para conversar entre amigos. Hoy con un gran amigo. Conversaciones sencillas y francas. Con pastores, líderes de alabanza, líderes cristianos y mucho más. No te lo perdás porque cada plática trae algo especial. Comenzamos Pláticas en tiempos de pandemia y mi invitado especial el día de hoy es... Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y pido de que alguna vez vuelva a estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad, estar junto a ti. Ya, ya va cayendo la noche, mientras se adorran los cielos, con bellos luceros. Amigos y amigas, estoy feliz porque tal y como se los prometí en las redes sociales, hoy estoy con un gran ministro del Señor, un amigo, un discípulo del Señor, porque ya vamos a hablar un poquito acerca de su vida, cuáles son las características de los discípulos y cuáles son algunas de las cosas que Luis Santiago ha estado viviendo a lo largo de su vida y carrera ministerial, que obviamente son evidencias que todo discípulo tiene en su vida. Tengo el honor de presentar a Luis Santiago desde la comodidad de su casa y su estudio y todo su ambiente. Luis, ¿cómo estás, mi hermano? Venga, bien, bien. Feliz de estar aquí contigo, Carlitos. Digo, ¿te puedo decir, Carlitos? Por supuesto. Por la confianza. Por la confianza. Muy bien, muy bien. Muy agradecido de esta oportunidad de poder compartir con tu gente, gente que te ama, gente que te sigue y poder compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón, mis experiencias, mi música y feliz de este ratito tan hermoso que voy a compartir contigo. Qué bueno. La gente tiene muchas expectativas desde que compartimos la invitación en las redes sociales. La gente dice, oh, Luis Santiago, y empezaron a pedir canciones y empezaron a expresar cuáles son sus favoritas. Y más allá de eso, Luis, queremos comenzar esta entrevista que se llama Plática en tiempos de pandemia, porque lamentablemente estamos en esta situación que nunca antes habíamos vivido. Pero particularmente y personalmente a vos, a tu familia, con los que convivís, ¿cómo la han estado pasando en este tiempo, Luis? Pues mira, estamos tranquilos. Hemos aprovechado este tiempo para, obviamente, para compartir en familia, para pulir esas áreas que a veces, porque ya los niños no son niños, están en su trabajo. Mi hija Chira tiene 25 años y está con mi nieto en su casa. Y entonces esto nos ha hecho que nos unamos, algo que no pasaba en mucho tiempo, porque no reuniones ocasionales, sino que tengamos la oportunidad de reunirnos para compartir tiempo de calidad, para poder compartir experiencias, para poder remontarnos al pasado. Y ha sido un tiempo muy hermoso, de verdad. Lo hemos aprovechado. Yo sé que hay mucha gente que ya quiere, ya está lista para salir afuera. Pero ya que esto es lo que nos ha tocado vivir, hay que sacarle el mayor provecho. Lo he utilizado para disfrutarme a mi familia. Excelente, muy bueno. Bueno, anoche estabas terminando de grabar un tema, hasta altas horas de la noche estuviste en estudio, grabando la nueva versión de Decidido. Así es. Que es, digamos, una de las canciones más icónicas de Luis Santiago. Y esto lo estamos diciendo en exclusiva, porque mucha gente no lo sabe. Nadie lo sabe, realmente. Ahora muchos lo van a saber. Ahora sí, ahora sí. Pero esto va a ser noticia, va a dar titulares también a otros medios. Pero aparte de esto, que también quiero que hablemos sobre la nueva versión de Decidido, pero sabemos, mucha de la gente que te sigue sabe que ha estado pasando por un proceso de salud muy particular desde hace algún tiempo. Y entiendo que en medio de todo este proceso, ese problema de salud del que ya nos va a compartir, no te ha dejado tener como el sosiego físico, ¿verdad? Porque te provoca síntomas, te provoca dolores. Y a pesar de eso, estás ahí metido en el estudio, sirviendo a la gente, haciendo live, porque te he visto haciendo muchas cosas también en las redes sociales y la gente, lógicamente, siendo bendecida. Comentando un poco acerca de este proceso, Luis, que te ha estado tocando pasar en este tiempo y bien acogido con tu familia. Así es. Pues mira, hace años, unos bastantes años, diría que unos 8 o 10 años, he venido confrontando situaciones de salud. Comenzó despacio, con algunos dolores de espalda, algunos problemas en las actividades motoras, en mis habilidades, perdiendo algunas de mis habilidades. Se me hacía más difícil hacer cosas que eran sumamente fáciles. Y ya en los últimos 3 años los síntomas se agravaron. Mucho dolor, hinchazón en las manos, hinchazón en el cuerpo, dolor de espalda insoportable, mis piernas no me soportaban, se debilitaban mucho. Y hasta que en los últimos meses descubrieron que había un tumor creciendo en la médula espinal. Está alojado en la médula espinal, un tumor que se aferró a los nervios, ahí es donde está el sistema nervioso. Y se aferró a los nervios, ocasionando adormecimiento de la mano, de la pierna, dolores de espalda, fuertes dolores de cabeza, momentos en que no puedo caminar. Y bueno, me prepararon para una operación de emergencia que se supone que haya sido en marzo, en mes de marzo. Pero a causa de lo que todos hemos experimentado de la pandemia, no se pudo llevar a cabo. Entonces, la fueron posponiendo hasta julio 9, que va a ser la fecha oficial, es la fecha oficial, que también es en exclusiva, ni siquiera lo he publicado en mi página de Facebook. Julio 9. Julio 9. Ok. Julio 9 es la operación, la operación dura de unas 7 a 8 horas. Es complicada, van a abrir la espalda. Para llegar a donde está el tumor, no se sabe si es benigno o manigno, pero nosotros estamos dándole gloria a Dios porque sabemos que todo va a salir bien. Amén, amén. Para llevar a cabo la operación, tienen que cortar con una sierra, una especie de sierra, especial los huesos que están en la columna, en la vértebra de la espina dorsal, para poder acceder al tumor y removerlo, y hacerlo de una forma que no dañe los nervios, porque está cerrado a los nervios. Es una operación complicada, por eso le pedimos al pueblo su oración. Oren mucho por nosotros. Nosotros no hemos dejado, nosotros cuando digo nosotros me refiero a mi familia, no hemos dejado de declarar victoria y de creer que Dios lo va a hacer. Pero no deja de ser una operación complicada y sabemos que Dios escucha la oración del pueblo. Amén. Así que le pedimos que se una con nosotros en oración, declaramos victoria, sabemos que esto va a ser para testimonio, para que podamos testificar que nuestro Dios es grande y hace milagro y es poderoso. Amén. Así que ore por nosotros. Luego viene la parte más difícil, Carlos, es la recuperación. Sí. Los médicos dicen que va a tomar unos seis meses en que aproximadamente yo vuelva a caminar y a poder hacer las cosas normalmente. Seis meses de todo salir bien a un año. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en medio de todo esto, yo obviamente vivo de las administraciones. Por supuesto. Ni siquiera de la música, vivo de las presentaciones. Y pues va a ser un tiempo muy difícil. Van a ser de seis meses a un año donde no voy a poder generar absolutamente nada. ¿Y qué ha hecho? El pueblo se ha unido a través de fundaciones para prepararme para ese momento. Y ahí en luisantiago.com la gente que lo desea hacer va a encontrar las páginas donde puede apoyar nuestro ministerio, y ayudarnos en este tiempo tan difícil que se aproxima que es realmente después de la operación. Es que vamos a necesitar mucho el apoyo para seguir adelante. Y mientras tanto, estoy haciendo música en este poquito tiempo que me queda antes de la operación. Música que perdure y música que pueda bendecir las generaciones futuras. Y ojalá que la gente lo acepte con mucho cariño, como siempre lo ha hecho y que me abra las puertas de su corazón. Lo hacemos para bendecirles. Por supuesto. Y Luis, algo de lo que te quiero decir es que la iglesia necesita más figuras como estas. Y me refiero, cuando hablo de figuras como lo que te toca vivir, como tu persona, como Luis Santiago, es ver gente que vive lo que ha creído todo el tiempo. Porque mucha gente, por menos de lo que te está pasando, estuvieran hundidos en depresión simplemente debajo de la sábana esperando que llegue el 7 de julio. ¿verdad? Pero vemos a un Luis Santiago trabajando, intentando bendecir a la gente, cantando en las redes sociales, ministrando, inyectando ánimo a la gente y esos son los ejemplos de fe que bendicen, que bendicen al pueblo. Así es que yo particularmente, de verdad, te quiero dar muchísimas gracias por dejarte usar. porque yo sé que esa fuerza, esa fortaleza, si hay mucha gente ahorita con la cabeza metida en la tierra por la pandemia, ahora si se le sumara otro problema por encima de la pandemia, el tema sería peor. Pero realmente, realmente, gracias, porque si tuviéramos que dar a alguien que está viendo ahorita y no conoce del Señor y no conoce de esta fe y te preguntáramos, Luis, ¿cuál es ese secreto que te permite estar tan seguro, tan firme, tan confiado y no dejarte agobiar por depresión, por tristeza, por temor, por inseguridad? ¿Cuál es ese secreto de Luis Santiago? Mira, yo, todo yo creo que se puede resumir en la canción Decidido. Todo se resume ahí. es una decisión. Yo me despierto todos los días, la gente piensa que las decisiones se toman una vez en la vida y no, yo no es cierto. Todos los días tú tienes que, tú tomas una decisión y todos los días tienes que decidir nuevamente aferrarte a esa decisión que tomaste. Todos los días yo me despierto y decido continuar. Todos los días yo me despierto y decido que esta enfermedad no va a dictar lo que, el tiempo que yo tengo para bendecir a otros, que esta enfermedad no me va a limitar, que esta enfermedad no es el final. Yo tomo esa decisión, esta enfermedad no es el final, no me va a dejar postrado esta enfermedad. Mientras haya vida en mí y haya aliento de vida que Dios me da, yo voy a seguir diciendo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restadora. Yo no puedo callarme porque yo tomé la decisión hace 30 años de servirle al Señor en las altas y en las bajas y es una decisión que no solamente la tomé hace 30 años atrás sino que día a día que ha pasado de esos 30 años yo tengo que levantarme y reforzar esa decisión y decir, a pesar de lo económico, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de todas las cosas, yo tengo que serte fiel porque yo lo decido. O sea, yo decido serle fiel a Dios, creerle en las buenas y en las malas. Si no, entonces lo que predicamos, si no vivimos lo que predicamos, imagínate. Amén, amén. No, realmente este es un asunto de tanta bendición para el pueblo de Dios y yo sé que mucha gente ahorita está recibiendo esa bendición, esa inyección de fortaleza, esa vitamina triple, cuádruple, porque ahorita lo que la gente necesita es fortaleza y escuchar palabras de esperanza. Te das cuenta que estamos rodeados de puras malas noticias. Que fulano no está, que el hermano murió, que el otro hermano está enfermo y eso es lo que, por lo que la gente se está dejando encerrar y eso está dominando la mente de la gente y realmente lo que pretendemos aquí en plática en tiempos de pandemia es llevar palabras de esperanza a nuestra gente y saber que Dios sigue vivo, que Dios sigue, sigue actuando. Ok, y Carlos, algo hermoso, algo hermoso que quiero compartir con la gente es que tal vez la gente podrá decir, no, pues que tal vez a él no le duele como a mí me duele o él no siente lo que yo siento. El dolor es tan, yo tengo dolor 24 horas, el dolor es tan fuerte que mis ojos lloran, mis ojos están llorando 24 horas aunque yo me ría. Es una lucha constante entre mi fe y el dolor. Ahora mismo, mientras yo hablo contigo, el dolor es extremo, pero eso no me impide llamar las cosas que no son como si fuesen. Tomar, hacer mía la visión del Dios de Abraham a que él queda vida a los muertos y se atreve y toma la decisión de llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo no le voy a creer al dolor, yo le voy a creer a las promesas que Dios me hizo. Entonces, no es lo que yo estoy sintiendo en este momento y no son mis circunstancias, sino es lo que Dios me ha prometido. Ahí es donde hay que tomar la decisión, o le creo al dolor que está ahí, o le creo a lo que Dios me ha prometido, que no lo veo, pero tengo que creer para poder verlo. Entonces, tú que me estás viendo, tal vez estás pasando la situación más difícil y te encuentras rodeado de las circunstancias más difíciles, más difíciles, pero yo te invito a que no le creas a las circunstancias, no le creas al dolor, no le creas a la escasez, no le creas a los que están viendo tus ojos. Atrévete a creerle a Dios porque ahí está el secreto. Cuando tú le crees a Dios y llama a las cosas que no son como si fuesen, entonces Dios se manifiesta a través de tus circunstancias y tus circunstancias son transformadas. Y en ese proceso estoy, estoy ahí creyéndole a Dios día a día, no creyéndole al dolor. Amén, amén. Y por eso yo mencionaba lo de las marcas de un verdadero discípulo porque cuando uno analiza la vida de los discípulos uno se da cuenta que al final todos, todos llegaron al final de sus días sufriendo. Cierto. Nadie nos garantiza. Los que lograron llegar al final de sus días. Los que lograron llegar, exactamente. Pero realmente el sufrimiento es como parte de un discípulo y el hecho de no negar su fe pese a eso, aquí nos hemos visto confrontados con realidades de pastores que han muerto y antes de morir las palabras de ellos han sido impactantes y me recuerdo ahorita, por ejemplo, que gracias a Dios no ha muerto el hermano Luis Palau con el cáncer que le detectaron en el cerebro le decía, bueno, oro, pido a los hermanos que oren por mí para que el Señor haga su voluntad sin embargo yo no me detengo de predicar y lo seguimos viendo en eventos bueno, antes de la pandemia por lo menos lo seguíamos viendo en eventos hablando acerca de eso aquí había un pastor llamado David Spencer de una de las iglesias más grandes de Nicaragua que falleció hace algún tiempo antes de que empezara esta pandemia falleció pero en su proceso de enfermedad con dolor y todo siempre estaba animando a la gente a ser fiel entonces estos ejemplos de gente como vos Luis como estos pastores son los que nos hacen sentir tan chiquitos tan chiquitos porque uno dice a veces cuando la vida de repente se me voltea y empieza a no tratarme tan bien yo empiezo a dudar de mi fe empiezo a bajar mi pasión por Dios yo creo que no debemos de permitir que nunca nuestra pasión por Dios se disminuya que nuestra fe mengue hay mucha gente que está quejándose y dicen ¿cuándo va a pasar esta bendita pandemia? ¿cuándo vamos a salir de este encierro? ¿cuándo esta incomodidad? y eso los lleva incluso en casos extremos a hacer que su fe se enfríe y bendito Dios por ejemplos como el tuyo que nos inspiran a seguir que nos inspiran a volver a nuestra senda a retomar nuestra senda cierto y es que Carlos nosotros estamos llamados a dar frutos en todo tiempo y esa palabra todo tiempo tiene que la gente tiene que analizarla bien y tiene que entenderla es en todo tiempo porque seremos como árboles plantados junto a corrientes de río que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y entonces y todo lo que hace prospera entonces oye no es en las buenas porque en las buenas es fácil dar frutos los momentos buenos cuando tengo dinero es tan fácil ofrendar no me cuesta nada cuando tengo dinero es tan fácil compartir cuando tengo dinero es tan fácil regalar pero cuando no lo tengo ahí es la la situación nosotros estamos llamados a dar frutos en todo tiempo no solamente cuando nos conviene o cuando nos parece bien algo que yo he visto de esta pandemia es que hay muchos héroes anónimos que yo los he visto compartiendo su paquete de arroz compartiendo lo poco que tienen lo comparten y yo pienso que bueno algo que realmente la gente en principio pensaba que era el el debacle de la sociedad por así decirlo de una sociedad a la que estábamos acostumbrados de una forma de vida a la que estábamos acostumbrados reorganizando mis palabras que podría ser el final de la sociedad como la conocemos y fíjate la gente ha aprovechado esta oportunidad para hacerse grande para crecer para compartir para unirse para limar las perezas ahí yo como 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 pastor doy muchos seminarios de matrimonio y he atendido llamadas donde las esposas y el esposo no se pueden ver de tanto tiempo que ya están juntos porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo juntos sin embargo ahora es cuando te empiezo a conocer amor le decía ahora exactamente oye no me gusta como comen no sabía que tú hacías ese ruido cuando comías 30 años de casa exacto pero pero que lindo porque algo que se esperaba fuera una situación horrible la gente que tiene a Cristo y la gente que tiene a Dios lo ha aprovechado para crecer para fortalecerse para compartir y yo estoy feliz feliz con lo que estoy viendo este y si usted no lo ha hecho está a tiempo de hacerlo no esperes a tener recursos para compartir no esperes a tener muchos recursos para hacer lo que tienes que hacer sino ahí de lo poco que tienes y ahí te manda el Señor a creer y a ser grande y a fortalecerte en tu fe y entonces eso es lo que hemos vivido en esta situación tan dura excelente ok ahora sí quiero que hablemos sobre esta nueva versión de decidido yo sé que ha sido una de las canciones que ha bendecido muchísimo al pueblo y que ha sido un ícono de Luis Santiago hay muchas otras yo podría mencionar eres mi dueño en mis años de que empecé a trabajar en radio recuerdo que era una de las canciones que la gente más pedía más pedía más pedía eres mi dueño de Luis Santiago y aquí en Nicaragua esa canción se hizo pum toda una una bomba este lógicamente decidido eres tú una de las canciones que eres tú que a uno le pone la piel de de gallina y muchísimas canciones de Luis Santiago recordar tus tus duetos con Julissa por ejemplo este la canción de yo a mí se me quedó grabado un bolero que grabaste con tu papá que decía hay momentos que hace falta la mano de un amigo que pueda preguntar cómo te sientes hoy esa canción la escuché hace años y a partir de ese momento me marcó tanto que no hay un día en que yo no llame a mis amigos más cercanos literalmente tomé la frase y siempre a veces les pregunto este cómo te sentí hoy wow porque yo siento y esa canción me ayudó a entenderlo la importancia de estar cerca de los amigos la importancia de preocuparte por otros la importancia de bendecir a otros y hay muchísimas canciones pero en esta etapa decidiste rehacer decidido qué significa para vos esta canción si nos puedes contar un poquito de la historia de cómo nació esta canción y sobre el proceso que se está llevando ahorita la regrabación del tema pues mira decidido nació yo fui criado prácticamente en el evangelio desde muy niño a pesar de que mi abuelita servía al señor este yo en lo personal mi familia fuimos a la iglesia desde pequeños desde niños y y pues viví una vida de un niño que llega a una iglesia y comparte con los demás niños y va creciendo y luego comparte con los juveniles pero no había un compromiso real y llega llega un momento en la vida de un cristiano donde uno hace todo lo que hace por costumbre y cuando dicen levanta las manos todo el mundo la levanta y cuando dicen aplaude todo el mundo aplaude y ya uno los que se dan cuenta los que ponen atención pueden ver a un montón de gente haciendo las cosas por costumbres en la iglesia este y llegó un momento en mi vida donde yo dije wow pero es que todo como que lo estoy haciendo por costumbre porque me lo enseñaron porque así debe ser pero yo necesito algo más yo necesito una experiencia con Dios yo necesito sentirme útil en sus manos yo necesito saber que estoy dándolo entregándolo todo y ahí fue que tomé la decisión porque un ministro amigo me dijo cuando tú decides hacer esta es una decisión que tú vas a tomar y cuando tú decides hacer eso vas a ver la gloria de Dios pero vas a ver todas las críticas te vas a exponer a que todo el mundo te señale a que la gente te tome antipatía porque lamentablemente cuando se levanta alguien a hacer algo para el Señor y lo que está haciendo para el Señor comienza a dar frutos no falta el que te tira piedra en todas partes este y y yo acepté el reto tomé la decisión de hacerlo de enseñarlo más allá de la crítica más allá de lo que pase de lo que pueda pasar es una decisión que yo voy a tomar y tanto fue así que rechacé contratos de muchísimo dinero de millones de dólares por así decirlo en toda mi vida por seguir por no comprometer lo que lo que lo que soy lo que lo que decidí hacer por no comprometerlo con con cosas del mundo este los que lo hagan bien no es una no es una crítica es mi experiencia personal es tu decisión fue mi decisión este y hoy en día no tengo el dinero que debería tener no estoy económicamente como debería estarlo pero tengo una paz que sé que si me voy mañana si mañana es mi último día yo sé que voy a estar que lo que me espera en el cielo son mansiones y que lo que voy a disfrutar es una vida mucho más gratificante de todo lo que yo haya podido tener en esta tierra lo veo en las vidas que han sido afectadas a través de las canciones en las vidas que han sido tocadas alcanzadas lo veo en la cantidad de pastores te puedo decir sin temor a a a exagerar que son cientos los pastores que hoy en día están pastoreando y me dicen y me han dicho eh Luis Santiago yo soy pastor porque acepté a Cristo a través de una canción suya y hoy en día soy pastor eso vale más que todo el dinero del mundo eso vale más que toda la plata del mundo este y y lo mejor lo estoy regrabando por eso porque yo dije wow eso hizo esta canción con con las generaciones pasadas por 30 años y no quiero que esta canción pase la estoy grabando para que pueda hacer pueda pueda bendecir las próximas generaciones que tenga un sonido actual eh con los mismos músicos con los mismos músicos estoy utilizando los músicos de la primera pero un arreglo un poco más actual eh sin que pierda su esencia y y y para que dure 30 años más si esta duró 30 años más bendiciendo y tanta gente se convirtió y hay tantos líderes evangelistas pastores que aceptaron a Cristo a través de esta alabanza eh imagínate lo que va a pasar si le ponemos 30 años más de vida a este tema eh wow la gloria de Dios si 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 eh ahorita se me viene a la memoria un tema también tuyo que se llama tú me levantas y que dice literalmente en medio del dolor tú me levantas de repente no te encontrás con con canciones tuyas que en medio de tu proceso te el feedback de la de tu propia administración sobre tu vida recordándote las promesas de Dios siempre 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 eh yo soy muy sensible cada cada canción mía es un retrato lírico de lo que ha sido mi vida entonces por lo tanto yo estuve ahí cuando escribí tú me levantas obviamente yo cuando yo escribo un tema esto te voy a compartir este secreto cuando yo escribo un tema la parte comienzo eh describiendo lo que estoy viviendo en ese momento lo que estoy pasando pero el triunfo eh la parte buena que aparece en el tema que es la segunda estrofa con ese coro de victoria y la segunda estrofa victoriosa esa 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 parte yo la hago en fe o sea cuando yo digo tú me levantas en medio del dolor porque tu poder se manifiesta aquí en mi vida yo estoy haciendo declaraciones en fe pero sigo con el dolor sigo con la situación difícil pero pero es algo que he aprendido a través de la de esta de escribir como compositores eso lo que te compartía hace un rato es el el poder aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen como si fuesen esas declaraciones de fe y de momento estoy de momento tres años más adelante la estoy cantando y miro atrás y digo wow ahí yo estaba tan mal con tanto dolor pero me atrevía a declarar las promesas de Dios sobre mi vida y hoy eso eso forma parte de un testimonio glorioso ya no me duele ya no siento nada por ejemplo tú me levantas ajá igual ahora en este momento estoy escribiendo canciones nuevas aparte de decidido que yo sé que yo las estoy declarando en fe y yo sé que dos tres años cuando la esté cantando ahí en Nicaragua tú presentándome tú presentándome este me voy a estar gozando porque voy a estar diciendo señor la canté la escribí en el peor momento de mi vida pero la estoy disfrutando ahora porque me atreví a llamar las cosas que no son como si fuese y yo sé que este es el principio de un testimonio glorioso que vamos a estar contando y vamos a estar compartiendo con todo el mundo esto es como las piedritas que sacas de la cruzada del mar verdad vas pasando y luego son tus piedras son tus memorias de que en el peor momento Dios estuvo ahí con vos y que nunca te abandonó ok bueno antes de continuar Luis vamos a ver un video de tu canción me encanta un video que está en las redes está en Youtube donde cantás decidido en vivo en una iglesia que con todo y de repente hubo una retroalimentación ahí en el audio pero es una interpretación que a mí me encantó muchísimo así es que vamos a ver ese video y ya volvemos con el cierre de la entrevista perfecto he decidido abrir mis puertas hacia ti toma mi corazón yo te lo doy Señor sin que haya nada que cambie mi opinión porque esta sensación que me produce paz y me hace ser feliz llena mi alma eso era un aplauso fuerte al Señor mi corazón se ha endurecido a causa de los años que no he estado contigo he desviado lentamente mi mirada a cosas no vanas y poco a poco voy tratando de ignorar que tú me llamas he sentido muchas veces tu llamado y me hago al solo para que puedan pensar que no he escuchado pero en las noches me desvelo y no lo niego envuelto en llanto porque sé que mi Señor jamás será burlado he decidido he decidido abrir que hay en mi alma que me produce paz y me hace ser feliz ya no hubiera ya no viviré mi Señor Señor ya no resisto extraño los momentos Los minutos que yo he subido contigo Que caminaba de tu mano, Señor Y hoy vuelvo a tu altar Arrepentido Y me doy cuenta, Señor Que no he sido buen hijo Yo, yo, he decidido abrir mis puertas Hacia ti Toma mi corazón, yo te lo consejo Sin que haya nada Que cambie mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Que no produce más y me hace ser feliz Y en mi alma Que cambie mi opinión Porque esta sensación que hay en mi alma Que me produce más y me hace ser feliz Llena mi alma Llena mi alma Que el Señor le bendiga Seguimos con Luis Santiago en pláticas en tiempos de pandemia Luis, hace algún tiempo un maestro de canto, un coaching chileno Que tiene muchísimos seguidores Millones de seguidores en su canal de YouTube Se puso a analizar tu voz Y dijo, aquí vamos a analizar Porque él no es que sea Que esté analizando cantantes cristianos Lo hace con muchos músicos seculares De los mejores cantantes que existen Pero hizo un video Pero hizo un video analizando Tu 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 música Este Quiero ver si puedo encontrar aquí Un fragmento de esta canción Pero el hombre Quedó deslumbrado Quedó Impresionado Por la Por la música Por tu voz Por tu interpretación Quiero que mire un poquito Creo que Aquí está un poquito De lo que dijo este hombre Quiero que luego me des tus impresiones De lo que él dijo Y para la oreja Y empecé a escuchar Decidido Esto no todavía Esto Yo dije No Y yo dije Luis Miguel se convirtió Dije yo Al cristianismo Está cantando música cristiana No puede ser No sé si yo A ver Y después cuando escuché esto Toma mi corazón Yo te lo doy señor No Es él Él Porque La agilidad Que tiene Luis Santiago Para cantar Es impresionante Es una voz muy liviana Muy limpia El color es muy parecido Al de Luis Miguel Y tiene una técnica Fantástica Para Para cantar Sin que Sin que Es una voz muy liviana Si ustedes me escuchan Cantar a mí Yo estoy con problemas vocales Producto de Bueno Da lo mismo Y se produce Se escucha una pesadez En mi garganta De hecho Por eso estoy hablando Medio ronco Esta Esta voz Que ustedes escuchan Normalmente A mí no me sale Ya Solamente puedo hablar Con esa ronquera Cuando estoy mal vocalmente Pero escuchen esto Corazón 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 Esa voz de cabeza Yo te lo doy señor Señor Una rapidez Y una agilidad Impresionante Para cantar Bueno El tema de este hombre Que se llama A ver Pablo Vargas Es la primera vez Que lo escuché No lo podía creer Y hay fragmentos Del video Donde él dice Para mí De lejos Una de las mejores voces De la música cristiana ¿Qué te hace sentir Este tipo de análisis Digamos Desde un tipo Desde un punto de vista Técnico Pues mira ¿Qué te puedo decir? Yo Yo escucho a Pablito A Pablo Mira yo le digo Pablito A Pablo Discúlpame Pablo A Pablo Es que uno ve los videos Y ya como que se siente Identificado Yo Yo escucho a Pablo Porque yo lo veía A Pablo Analizando a otras personas Porque Este es de los pocos analistas Él Obviamente Él no sabe Que yo lo veía Pienso yo Y si lo sabe No me lo había dicho Este Yo lo veía Porque Creo que es de los De los analistas Más serios Que hay Y de los que tienen Más conocimiento Y yo lo veía Porque Wow Como analiza Y lo veía analizando A grandes figuras De la música Y a nivel Musical Este Me intrigaba Su conocimiento La forma en que lo hacía Su carisma Pero jamás me imaginé Que iba A hacerlo conmigo Jamás Cuando me envían el link Donde aparece El video que me mostraste Wow Me impactó tanto Que te voy a ser honesto Comencé a llorar Porque Aunque Como tú Como tú dices Si bien Él no lo hace Con otros cristianos El que lo haya hecho Conmigo Como lo hizo Sin saberlo Él le ha predicado A tanta gente Sin saberlo Porque son Sí Son Hay como Cien mil personas Más de cien mil personas Que han visto ya ese video Y Y los comentarios Cuando te pones a leerlo Gente impactada No solamente Por la voz Por el mensaje Que encierra la canción Este Y yo digo Wow Como es la Como es el señor Que hasta esto Utiliza Para bendecir a la gente Yo en lo personal Me siento Yo comencé a llorar Y me siento Me sentí conmovido Me sentí Honrado Eh Honrado Por De parte de él Y obviamente De parte de Dios Que lo Que lo utilizó Este Y Y agradecido Este Con Dios Porque Y con él Porque El que la gente Cristiana Sepa Que dentro De la música Cristiana No solamente Mi voz Sino hay Hay muchísimo Talento Muchísima gente Que Que interpretan De forma majestuosa Que Que son talentosísimos Y muchas veces No apreciamos Lo que tenemos No apreciamos Lo que el señor Nos ha dado Y estamos buscando Fuera Lo que tenemos aquí En En Lo que el señor Nos ha permitido Disfrutar en casa Por así decirlo Este De los mejores músicos De las mejores voces Cristianas Las tenemos De las mejores voces En el mundo Las tenemos Nosotros Los cristianos Vamos a disfrutarla Vamos a apoyarlo No solamente a mí Sino a todo ese talento Hermoso Que Hoy en día La música Está en peligro De extinción La música cristiana Porque ya la gente No compra música Ahora La gente La baja de internet Y entonces Lamentablemente Si no hay dinero Para hacer Si no hay discos O no hay dinero Para Si la gente No compra discos La gente no Puede hacer canciones Y es algo Que no se sabe Pero siempre Hay forma De apoyar Nuestros ministros Y de Y de utilizar Su música Para poder bendecir Saber lo que tenemos Para poder bendecirles Y que ellos Continúen Dándonos esa música Hermosa Que tienen Así es Casualmente Ayer me comentabas Que habían retrasado Un poquito El proceso de grabación De decidido Porque Por los dolores Y lo que no se podía Posponer más Porque se estaba pagando El estudio Porque había que hacer Inversión Entonces Realmente Todo es inversión Todo es Gastar Alguien decía La fe es gratuita Y la salvación Es gratuita Pero hay cosas Por las que Hay que pagar buen dinero Hay que pagar músicos Estudios Arreglistas Etcétera Y es cierto La gente Escucha Inclusive Esto va a dar gracia Va a dar risa Hay veces que entro En las páginas Donde se dedican A piratear Música cristiana Y Y a Y a Por así decirlo Bueno Se va a escuchar Un poquito fuerte Pero No es otra cosa Que a robar Un contenido musical A cristianos A personas cristianas Y lo más Duro y difícil Es ver como la gente Pone abajo Gracias Es de bendición Gracias Eres una bendición En mi vida No estamos al tanto De lo que está pasando Cada vez que alguien Hace esto Hay Hay personas Que no pueden Que son afectadas Que no pueden Hacer más civil Más música Etcétera Pero La verdad Es que Bueno Dios siempre Nos da una salida Y Nos da Los recursos Para poder seguir Hacia adelante Pero no No debemos Hacer eso Porque Ni siquiera La gente secular Lo hace tanto Como lo hacen Los cristianos Yo creo que Hay más páginas De Piratas cristianos Que de piratas Seculares Increíble Oye No sé cómo Llegamos a este tema Si quieres Lo editas No No Pero creo que De verdad Que es necesario De verdad Que es necesario Este Bueno Tomando un poquito Solo para cerrar Ese tema Si es cierto De repente Que los medios Convencionales Para vender música Se han ido escaseando Se han ido escaseando Verdad Ya casi Se 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 Fabrican O se distribuyen Discos físicamente Entonces Si la gente quisiera Comprar tu música Invertir en tu música En qué plataforma Están disponibles En iTunes En Spotify En YouTube Este Viendo los videos De YouTube Este Siguiendo mi canal De YouTube Es iTunes Todas las Todas las En todas las redes sociales Perfecto En todas En todas las tiendas digitales El único detalle Es que antes Es que la gente dice No pero como quiera Están ahí digitalmente Pero hay algo Que la gente no sabe Es que a veces Uno se está ganando Uno Puntos Sosenta y seis No perdóname Eso es demasiado Uno coma punto Cero 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 seis centavos Es Prácticamente cuando tú vienes a ver En un mes Son Cien dólares Ochenta dólares Este Y la gente tiene que estar consciente de eso La gente no habla de eso Pero realmente La La música digital Es una alternativa buenísima Pero no como La música Sí difícil Es muchísimo Es muchísimo menos Muchísimo más difícil Este Inclusive me da mucha pena Con los cantantes Que están comenzando ahora Se les hace tan duro Y tan difícil Eso sí que tiene mucha fe Este Y lo digo por mi hijo Y lo digo por mi hijo Que está comenzando ahora Ajá Sí, mi hijo está comenzando Buenísimo Este Y está haciendo un proyecto muy bueno Que después tal vez tenga la oportunidad De entrevistarlo Este Y ya está por salir Y es tan difícil Para él Para él Como principiante ¿Cuántos años tiene tu hijo? Más difícil para él Veinte años Ajá Y se llama ¿Cómo él? Alex Luis Alexander Luis Alexander Ok Ok Ajá Y su nombre Y su nombre En el CD Creo que va a usar Alexander Ok Te lo vas a conocer como Alexander Ajá Ajá Perfecto Vamos a estar pendientes Entonces de él Sí Y no es feo como su papá No es feo como su papá No Ok Bonito como su mamá Seguramente Seguramente que sí Ok Luis Quiero agradecerte muchísimo De verdad De todo corazón No solamente por tu música Todas las cosas que nos has contado Tus vivencias Sino por tu testimonio Que de verdad Nos bendice Nos bendice tanto Nos bendice muchísimo Y estoy seguro que también Está bendiciendo A mucha gente Que nos ha estado viendo En toda esta entrevista Quiero que cerremos Y quisiera que nos acompañaras Que nos dirigieras En una oración Por fortaleza Todo el pueblo nicaragüense Que como el resto del mundo No lo hemos estado pasando Del todo bien Pero que seguimos confiando Y decididos A creer Amén Amén Orámosle Señor y Padre Celestial Voy ante tu presencia Señor Como ministro de tu gloria Como testigo de tus maravillas Padre Vengo a pedirte Señor Por cada una de estas personas Que se han mantenido ahí Escuchando esta entrevista Señor Que han sido tocadas En la distancia Padre Personas Señor Que están en esa encrucijada Padre Donde tienen que tomar Decisiones de destino Señor Gracias por permitirme Llegar a ellos Y decirles Padre Que tú tienes La última palabra Señor Decirles Señor Que no le crean A las circunstancias Que no le crean A lo que están viendo Sus ojos Señor Que hay una alternativa Más Una alternativa real Y esa alternativa Eres tu Padre Que tú eres Señor El que puede hacer De lo imposible Algo posible Señor Y transformar su vida Transformar su enfermedad Su situación económica Su escasez Padre Señor Que se unan Señor En mi Padre Y se atrevan a llamar Se unan conmigo Señor Y se atrevan a llamar Las cosas que no son Como si fuesen Señor Que aprendamos Señor A accionar la fe Padre En esos momentos difíciles De nuestra vida Señor Te pido por ellos Padre Te pido que Señor Tú seas Incendiendo un círculo de fuego Para que ningún arma Forjada contra ellos Prosperes Señor Y que se abra Las puertas de los cielos Y tu provisión Descienda sobre ellos Padre Lo creemos Y lo declaramos En el nombre De tu hijo amado Jesús Y te damos gracias Amén 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 Luis muchísimas gracias Un abrazo a la distancia Desde Managua Hasta Nueva York ¿Verdad? Exacto Así es Así es Cómo no Mi hermano Y confiamos De que pronto Ya después que toda esta situación Haya pasado Vamos a estar pendientes De tu oración Orando muchísimo Que el Señor Tome el control Vamos a dejar aquí en el video Usted va a poder encontrar La descripción Todos los enlaces Tanto para comprar música de Luis Como para apoyarlo En su página web Con toda esta situación Que se avecina Que económicamente Digamos que no es del todo Alentadora Pero que ya Luis ha testificado De que mucha gente Del cuerpo de Cristo Porque por eso somos un cuerpo Porque estamos apoyándonos En todo momento Y en estos tiempos difíciles Pues con muchísima más razón Así es que confiamos También en su apoyo Y en el respaldo Para este hombre de Dios Luis Amén Un abrazo mi hermano Muchas gracias Igualmente Carlos Gracias por esta oportunidad Saludos a toda esa gente hermosa Que estuvo ahí pegada a la entrevista Les amamos Si hay Luis Santiago para rato Le creemos a Dios Así que Un abrazo gigante Dios me los bendiga Amén Bendiciones Luis Hasta la próxima semana Con más pláticas En tiempos de pandemia Estamos aquí en Puerto Rico Ya tú sabes Encerrado ¿Y usted? Pláticas en tiempos de pandemia Un espacio para conversar Entre amigos Hoy con un gran amigo Conversaciones sencillas y francas Con pastores Líderes de la banza Líderes cristianos Y mucho más No te lo perdás Porque cada plática No te lo perdás No te lo perdás Porque cada plática Trae algo especial No te lo perdás No te lo perdás